Comunidad, Guayaquil al instante. Aquí iniciamos amigos, bienvenidos, junto ya con Doménica Báez a esta hora de la mañana. Así que, bienvenida nuevamente. Gracias, como lo dije, para mí es un honor y un placer formar parte de esta maravillosa familia Telerama Noticias, reincorporándome luego de algunos años fuera de televisión, pero siempre en constante información. Luego, pues, también de ser atleta, terminar dos maestrías, estamos aquí de la mejor manera. Bienvenida. Con Telerama Noticias. Eso es bueno. Bueno, a propósito, ¿hay algún número a través de la sala que ustedes nos pueden, de alguna u otra manera, dar a conocer sus novedades? Y es el 096-9355-555. Aquí empezamos, Doménica. Claro que sí, vamos con importante información y les contamos, Javier, que este fin de semana se registraron varios hechos violentos en la ciudad de Guayaquil. De hecho, una doctora recibió un impacto de bala en los exteriores de una clínica privada, esto en el sector de Urdenor, al norte de la urbe porteña. Qué bárbaro, ¿cómo está la delincuencia? Amigos televidentes y Javier, sujetos se le dispararon, como podemos ver en las imágenes en este momento que han sido captadas, en el rostro a la víctima, quien se encuentra en estos momentos intubada y en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. La bala entró por el maxilar y se quedó en parte del cerebro. Qué bárbaro. Según la policía, este caso se trataría de un ataque dirigido y descartaron el robo. Además, una persona fue asesinada en el sector de la cooperativa Juan Montalvo, esto en la Florida, y una tercera en el paraíso de la Flora. Ahí están las imágenes que ustedes pueden apreciar. Las cifras, de acuerdo a lo que nos informa la DINACEP, se registran 791 muertos en lo que va del año, 791 fallecidos en lo que va del año en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Bolondón. Qué bárbaro. ¿Cómo está la delincuencia? Ya no hay manera de protegerse. Incluso en urbanizaciones cerradas los delincuentes han ingresado a diestra y siniestra, asaltan, roban a mano armada, muchos heridos, muchos fallecidos. La policía está trabajando, pero esperemos que se refuerce sin lugar a duda el tema de la seguridad a nivel no solo de la ciudad de Guayaquil, sino también a nivel nacional, Javier. Sin duda alguna, la inseguridad es el problema principal de los ecuatorianos. Y acá en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Bolondón, pues la violencia continúa. Solo este fin de semana hubo 3 muertos y 7 heridos que dejan estos hechos violentos en esta zona. Habrá que ver las políticas que se tengan que establecer de alguna u otra manera, mientras el trabajo de la policía sigue siendo permanente, la violencia también continúa con sus acciones. 8 con 4 minutos. Les contamos además que delincuentes armados asaltaron una estación de buses ubicadas al sur de la ciudad de Guayaquil. Ahí están las imágenes que pueden observar. Los antisociales se dirigieron a la oficina y amenazaron con pistola a la encargada para que entregue sus pertenencias. Vean en este momento las imágenes. Los delincuentes armados asaltaron una estación de buses. Esto fue en la ciudad de Guayaquil. Esto ocurrió en el sur. Asaltan a esta estación de buses. Y ya nadie se escapa. Llegan los delincuentes armados. Se dirigen a esta oficina. La amenazan con pistola a la persona encargada de la administración de esa estación de buses. Para que le entregue sus pertenencias. Mire lo que hace el delincuente en estos momentos. Podemos apreciar claramente que amedrenta. Mete la mano por la ventana. Quiere que abra la puerta. Yo cojo y le cierro la ventana y le quiebro la mano. Y le mocho los dedos también. Increíble. Claro, porque es terrible. Y seguramente la impresión de la persona que se encontraba ahí. Porque estos delincuentes saben estar también fuertemente armados. Ya utilizan hasta ametralladoras, subametralladoras. Intimidan de cualquier manera. Y uno tiene que también salvaguardar su integridad y la de sus seres queridos. Por lo tanto, a veces uno se retiene. Y lo que le toca es simplemente entregar sus pertenencias para evitar que se produzcan acciones mayores. Estación de buses, entonces, esto en el sur de Guayaquil. A cuya administradora le dijeron, esto es un asalto. Entrega tus pertenencias. Más de la violencia en la Uru de Porteña. Ocho con seis minutos. Y le cuento que, además, tampoco se salvan las personas que trabajan en la recolección de desechos sólidos no peligrosos. Porque un trabajador de urbaceo fue asaltado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta también al sur de la ciudad de Guayaquil. Increíble, ¿no? Terrible. En el video se puede observar claramente al hombre en su hora de descanso, mientras sostenía su celular y que luego el antisocial le arranchó el teléfono. ¿Qué le parece? Pobre gente, ¿no? Esta persona haciendo su trabajo, hace un stop momentáneo para revisar su celular y ve. No importa quién sea, van con todo. Típico, dos en moto. ¿Ah? Y sin casco, parece. Se ve claramente cómo en plena vía se estaciona para asaltar justamente a este trabajador de urbaceo y quitarle su teléfono celular. Lo tenían prácticamente bien chequeado porque se estacionaron, habían dado vuelta. Seguramente hay un campanero, como siempre, que está pendiente de todo. Increíble, ¿no? Delincuentes dos en moto. La típica, esa es la forma que actúa la delincuencia. Parga, raya, inmediatamente, directo, como lo ven que están con el celular, que lo están moneando, que están mandando un mensajito, lo asaltan. Le roban el celular a este pobre trabajador de urbaceo. Increíble. Ocho con ocho minutos. Les contamos además que a través de nuestra línea de WhatsApp, un televidente denuncia el robo de medidores de agua en las calles Ayacucho y Tunguragua, en Guayatil. Y miren el video, Javier, cómo se observa en el momento en que están haciendo el robo. Increíble, ¿no? O sea, el tipo es, abre, se lleva y eso los encuentra después en cualquier otro lado. Van y lo venden, hacen de las suyas, claramente en ese video se puede observar incluso hasta cómo trata de forcejear, está pateando, sacando, la tapa se la lleva como que nada pasa, está como Pedro por su casa. Y los delincuentes claramente, pues, salen cargando como que no ha ocurrido nada, pero un morador ha denunciado a través de nuestra línea de WhatsApp, que se lo vamos a recordar, el 096-9355-555, 096-9355-555, para que usted inmediatamente haga sus denuncias, nos envíe sus videos y podamos compartirlos en pantalla con ustedes y se den cuenta de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Operan en las, en la madrugada, en horas de la madrugada y, como ustedes ven, segundos les toma para sacar los medidores. Hay que los moradores que se aseguran en ese sector que este tipo de robos son constantes. Así que no es la primera vez, ni será la última, seguramente, salvo que se haga un operativo para evitar que los delincuentes o esta clase de personas que se dedican a robar medidores de agua, sigan haciendo de las suyas. Esto, esta imagen, es en el sector de las calles Ayacucho y Tunguragua. Vean, con la facilidad del caso, en cuestión de segundos, chao, el medidor de agua. Es que es terrible, ¿no? Pero siempre hay alguien que está pendiente, que está grabando y que está denunciando, eso es lo importante. Son las cámaras que, de alguna u otra manera, nos han enviado también con la vigilancia de la propia ciudadanía que tiene en ese sector. Tienen incluso botones de pánico en algunos sectores. En algunos sectores los tienen. 8 con 10 minutos. Guayaquil al instante. 8 de la mañana, 12 minutos. Hay cosas buenas también, Doménica, que de una u otra manera vale transmitirlo a los televidentes. Muy buenas noticias. Y se trata de un grupo de voluntarios que realizó una minga de limpieza en el área del manglar del Parque Lineal de Guayarte. Esto sobre la avenida Carlos Julio Arosemena, al norte del puerto principal. Tarrinas, botellas plásticas y de vidrio, fundas, cartones, ropa vieja, llantas, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron parte de los desechos que lograron sacar este grupo de voluntarios durante esta actividad denominada Descubriendo el Manglar. Conmovida, obviamente, por el municipio de Guayaquil por el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema. Al sector acudieron grupos de scouts, obviamente, también representantes de Conservación Internacional y Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado. Personal de la Dirección de Inclusión Social de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y también del Proyecto Sacha. Qué interesante, qué muy buena noticia y como vemos ahí se está realizando la minga del manglar en el Parque Lineal de Guayarte. Muchas actividades, qué buena noticia porque dentro de todo, pues, siempre hay algo bueno que rescatar. La gente se suma, la gente se une, todo por el bienestar, el ecosistema, por tener un planeta que esté, obviamente, más saludable para el bienestar de quienes ahí habitamos. Bien por este grupo de voluntarios, pero lo fundamental no solamente destacar esta labor que hizo este grupo de voluntarios que se dedicó a limpiar esa parte del manglar, sino de tomar conciencia como ciudadanos para no votar cualquier desecho justamente en el manglar. Esto no es de votar para que venga un grupo de voluntarios y lo recoja. No dañemos el ecosistema, no votemos basura o desechos o cualquier caso, cualquier cosa a los manglares. Conservemos el manglar, seamos conscientes de la vida que tenemos y del planeta en el que vivimos. Si no, no salimos nunca porque esto es de hacer estas actividades como la del grupo de voluntarios que ayer hizo esta campaña. No podemos vivir en que tú ensucias y yo recojo. No, aquí vivamos sin que nadie afecte a nadie. Ese es el objetivo más aún con el medio ambiente y con el ecosistema. Y lo importante es que la educación, Javier, viene desde casa. Si nosotros inculcamos a nuestros pequeños desde casa a colocar los desechos debidamente, donde son los plásticos, donde son las botellas, donde son los desechos sólidos no peligrosos, vamos a evitar la contaminación y, por supuesto, no arrojar los desperdicios a la calle, ni tampoco en las cunetas, ni tampoco tapar las alcantarillas. Es importante concienciar desde casa a los más pequeños y hacer, por supuesto, los adultos también tener en nuestro vehículo alguna fundita para no arrojar los desechos a la calle. Sin duda. Bueno, 8 con 15 minutos. Aquí cerramos esta entrega de noticias. Claro que sí. Qué gusto haber compartido con usted. Nuevamente la bienvenida. Muchas gracias. Aquí vamos a estar. Muchísimas gracias. A las 19 horas nos vemos. A las 19 horas nos vemos. Ya sabe que es en sintonía de Telerama. Un abrazo para todos.